¿Quieren temas más liosos? Nos vamos con temas más liosos. Ahorita fueron los temas sagrados de la muerte y con mucho respeto los tocamos, pero vámonos con temas liosos porque, oigan, sigue la guerra dándose entre Alfredo Adame y Andréa Legarreta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Pues ahí les da. A ver ustedes qué piensan. Andréa Legarreta, al momento de subir una foto con Doña Talina Fernández para poner un mensaje bonito, pues Andréa la quería mucho, la verdad, ya se compartieron en el programa hoy, subió esta fotografía a Andréa Legarreta y, si se dan cuenta, ya pusieron la original y la que puso Andréa. En la que puso Andréa, si se dan cuenta, borró a Alfredo Adame. Lo borró, ¿no? Lo quitó a la fregada porque yo no me había dado cuenta hasta que Alfredo Adame lo puso en sus redes. De repente puso la foto y un mensaje que dice, esta es la foto original del primer programa de hoy, conductores titulares, Talina Fernández y Alfredo Adame. Y Alfredo quita la cara a Andréa, pone la cara, le pone la cara del Inmey. A ver, yo la verdad es que puedo entender a la Legarreta. ¿Por qué? Porque, oye, a ver, el señor ha dicho unas cosas horribles de Andréa y, pues, a lo mejor no, no, ya, o sea, como que Andréa dijo, yo me supongo, ¿verdad? Yo me supongo que, la verdad, si haber dicho, a ver, ¿pa' qué lo pongo este güey? Si lo voy a poner y a lo mejor me sale a decir a alguien que, ¿por qué me pone esta Inmey? No, yo puedo entender a Andréa Legarreta que por eso quiso borrar a Alfredo Adame, no por otra cosa. Entonces, bueno, pues, puso Alfredo la original y pone esto y pone esta es la foto original. Y después pone otro y pone, la perra haciendo de las suyas. Y ya puse, pone la foto donde ya no sale él, que Andréa Legarreta. ¿Qué pienso, chicos? Que miren, pues, con Alfredo Adame, pues, ningún chile en bona. Si porque no lo pone, se enoja. Si porque lo, si lo hubiera puesto, se hubiera enojado. Esa es la realidad, pero sí estuvo muy chistosa la manera en que Alfredo le contesta. Le pone la cara de Lindey a Andréa Legarreta. Ay, no, Diosito. Pero bueno, creo que sí, en un tema tan sagrado, Andréa Legarreta también se pasó de inmadura. O sea, también creo que al final del día, pues, ¿qué más le da? Si yo trabajé, es como si, pues, en parte de mis trabajos subo, no sé, quiero compartir una foto con alguien y en esa foto sale alguien que no me agrada. Pues, güey, pues, se trata de darle memoria y conmemoración a alguien. No se trata de algún problema personal que yo haya tenido, pues, con cierta persona. Y Andréa Legarreta, pues, obviamente, se incurrió en la infantilería de decir, borran a Alfredo. Ay, pues, déjalo ahí. Si ya sabemos que formó parte de hoy, si ya sabemos que fue tu compañero, si sabemos que fue la familia que inició el programa, ¿pa' qué lo quita? ¿No? O sea, entiendo la parte de Andréa de decir, güey, me ha tratado muy mal a la fregada con este hombre. Pero, pues, si también se trataba de una foto para darle una despedida a la muerte de alguien, alguien que ya no está con nosotros, pues, creo que sí, la verdad, este, sí creo que se pasó de infantil. Andréa Legarreta, obviamente, esto provocó que Alfredo hiciera algo, pero también predecir a Alfredo esta cañón. En fin. Ustedes, ¿cuál es su punto de vista, querido público? Lo quiero escuchar. Dice, Alfredo Adame es la onda, ja, ja, dice Niki Contacto. Claro que no, Andréa hizo bien, dice Corina Navarro. Andréa debió buscar otra fotografía para no crear más polémica con Alfredo Adame, pues, sí, tienes razón. Me gusta más esa foto del Alfredo, dice Eli Cázares. Y también ella editando su cara, a eso también le criticaron mucho, que se puso mucho filtro en la cara a Andréa Legarreta. Dice, por eso este hombre le puso al email. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pincha Alfredo! Este, mi amor, linda y guapísima, dice Jaime Meléndez. María Proznomich, mejor critica lo de perra, cada quien pone o quita de su foto a quien quiera. Pues ahí siempre le ha dicho así, pues ya qué más podemos criticar, ¿no? Que no está bien, obviamente. Dice por acá, por un honor, lo que vimos es que la Legarreta es buenísima para el Photoshop. Sí, se pasó un poquito con el Photoshop, pero bueno. Ahí está el escándalo de la Legarreta y el señor Alfredo Adame que disfrutó este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!